¿Qué es la situación de los alimentos? En el caso de la pesca, el grupo electrónico tiene cobertura para 12 días, o sea que la pesca no tiene ningún tipo de dificultad, tiene materia prima. El grupo electrónico tiene productos, a él se distribuyó pescado a un grupo de casillas y así seguimos trabajando y monitoreando. Van a trabajar en el día de hoy y van a trabajar en el día de mañana. El cárnico, el cárnico ayer estuvo deshuesando hasta las 5 de la mañana, moviendo todas sus materias primas para el frigorífico, en función de que no se echa a perder nada. En el caso de una mortadilla que tenemos guardada para los niños de los círculos infantiles también se mantiene en congelación, no tiene dificultades, a las 2 de la mañana tiene en corriente. Habíamos decidido distribuir el pollo de la canasta hoy y mañana, hemos decidido no hacerlo a partir de una pérdida de frío que ha tenido y mantenerlo en congelación. Dar un golpe de congelación entre hoy y mañana y salir ya con la distribución del pollo el lunes bien temprano a la mañana para que no se eche a perder ningún tipo de ese producto tan deficitario que hay en este momento para la población. El combinado latio-scambray. En estos días hemos estado muy enredados con el tema de la distribución de la leche. Estamos ya al día con la CEN, que era un asentamiento muy complejo por la lejanía que tiene. Distribuimos en la zona 1 y la 2 y ya hoy salimos muy temprano a la mañana con la zona 1 y con la zona 3 y con la CEN también que se salió a la distribución. Ya vamos a tratar de en el día cubrir toda la ruta del municipio de Cienfó y una ruta de Comuna de Aguas que nos queda ahí pendiente. Tenemos helado, tenemos helado en existencia para traer para el copelio y para traer para el copelio de Comuna de Aguas y tenemos 41 toneladas cuajadas en mantenimiento que también a partir de la llegada de la corriente la vamos a mantener ahí. Que eso nos sirve como materia prima para la producción de queso y demás. O sea, que el lácteo ya hoy se le agantizó el combustible para la salida de la recogida de la leche en los diferentes asentamientos, en las rutas que tienen ellos establecidas. Y bueno, ahí seguiremos monitoreando el tema del lácteo en función también de que no tenga ningún tipo de dificultad. La cadena cubana del PAN tiene materia prima, está trabajando, observar el tema de la corriente indistintamente en diferentes municipios y mantener el PAN a la población. Los canales de distribución mayoristas y minoristas. En el caso de la mayorista de productos alimenticios, terminó la distribución de las dos libras de arroz que se autorizó por la dirección del país. Y está haciendo un grupo de captaciones de alimentos en lo fundamental para garantizar los servicios a la población. La canasta básica se culminó lo que está establecido, el consumo social de los hospitales, de educación y demás, también se le entregó todo lo que se autorizó. Y le decía, y se está encadenando con un grupo de suministradores para nosotros buscar más producciones, como por ejemplo con el comercio minorista, con el tema del MDM para la producción de croquetas, de otros tipos de productos y demás. Y el canal de distribución minorista de cara al cliente, que es el comercio, está experimentando con el tema de la fonda, que yo creo que eso es muy importante, en diferentes lugares, en todos los sistemas de atención a la familia, en diferentes restaurantes, con productos como arroz, como chícharo, como croquetas, para que la población tenga un producto asequible y de un precio barato para que pueda adquirir. De manera general, son los temas que hemos visto con el tema de alimentación de la población. Hoy hemos mantenido la feria, en este momento se está revisando todo lo que viene de la feria del municipio, hemos concebido la mantención de un poquito de combustible para que la feria se mantenga en la cabecera provincial, se está revisando y se está evaluando y yo creo que son de los temas fundamentales que ha realizado el área de continuación de alimentos en la provincia.